Bueno, el promedio, a ver déjenme presentar esto, ya, el promedio viene a ser una cantidad que te va a representar a todo un conjunto de cantidades, ya, ese es el promedio chicos, ese es el promedio, es aquella cantidad que va a representar a todo un conjunto de cantidades, ya, a todo un conjunto de cantidades. Por ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de las notas del colegio, ¿no? Tú a lo largo del año, ¿no? Vamos a hablar de un curso específico, digamos lenguaje o un curso de aritmética, un curso que sea aritmética o algebra, ¿ya? Tú sacas un montón de notas, ¿no? Pero, mira, a pesar de que tú en todo el año, en todo el año escolar, sacas muchas notas, como son examen final, examen parcial, que puede ser, por ejemplo, participación oral, revisión de cuadernos, algunos ponen notas por asistencia, ¿no? Realmente algunos tienen prácticas, tienen cuatro prácticas, mira, sacas un montón de notas, ¿ya, no? Pero tú, y eso, y eso si hicimos, si estamos hablando de un solo bimestre, ¿ah? Normalmente en un año escolar hay cuatro bimestres o, por ejemplo, pues, tres trimestres, entonces sacas más notas, ¿no? O sea, la cantidad de notas que sacas por trimestre, digamos que, que esté, que a mí el profesor me ponga unas seis notas por trimestre, ¿no? Si son tres trimestres, sean seis por tres, a lo largo de todo el año tendría dieciocho notas. ¿Y por qué cuando termine el año escolar y me dan, y me dan milídeos de notas? Solo me dan tres notas, o sea, una nota por trimestre, ¿no? Y encima me dicen, ¿no? Promedio final y me dan solamente una nota. ¿Por qué de dieciocho notas que yo he sacado solo me ponen una sola? Ah, porque esa nota que te están poniendo, que es el promedio, esa nota va a representar a todas tus notas que tú has sacado a lo largo del año escolar. Entonces, eso quiere decir, el promedio es aquella cantidad que representa a todo un conjunto de cantidades, ¿ya? Ahora, esa cantidad que va a representar no puede ser un número cualquiera, ¿no? No puede ser un número cualquiera. Si va a representar, si va a representar a todo un conjunto, entonces este promedio debe tener un cierto criterio. Por eso, ¿cuál es el criterio? Acá te lo pongo, mira. Yo voy a indicar que tenga las cantidades a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, así hasta un a n, ¿ya? Hasta un a n. Este promedio, yo voy a decir que sea un promedio p, un promedio p. Este promedio p va a representar a todas esas cantidades, ¿de acuerdo? A todas estas. Entonces, ¿qué se debe cumplir aquí con el p? Fácil. Si este p va a representar a todos ellos, este p tiene que estar entre dos valores. ¿Qué valores, profesor? De estas cantidades, yo supongo que habrá una menor y también habrá una mayor. Entonces, ese promedio tiene que estar, su valor tiene que estar entre la menor cantidad y la mayor cantidad. Ya, eso lo pongo por acá. Mira, el promedio tiene que estar entre la menor cantidad y la mayor cantidad. Si esto, si estamos diciendo aquí de que a 1 sea la menor cantidad y a la n sea la mayor cantidad, ¿no? Y el p sería el promedio. Y miren, chicos, esto siempre se debe cumplir. Ya, siempre se tiene que cumplir. Ya, chicos, siempre, siempre. El promedio tiene que estar entre la menor cantidad y la mayor cantidad. Si no, no podría representarnos, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, si estuviéramos aquí que el promedio fuera menor que la menor cantidad, no lo podría estar representando, ¿no? Miren, y acá tengo unos ejemplitos. A ver, eh, ahí está, mira. Tengo las cantidades 13, 15, 12, 16 y 6. Pregunta, ¿el promedio puede ser esa cantidad de 14? ¿Puede ser esa cantidad, chicos? ¿Puede ser esa cantidad, chicos? A ver, vamos a ver por acá. Me dicen. Sí. Ya. A ver, miren, ojo, recuerden que yo les acabo de decir esto, chicos, ¿ya? Recuerden que yo les acabo de decir esto. Que el promedio, la cantidad que va a ser mi promedio, para que me represente, su valor tiene que estar entre la menor cantidad y la mayor cantidad de este conjunto, ¿no? Del conjunto que está representando, ¿no? En este caso yo veo que la menor cantidad es 13, perdón, 12, ¿no? Y la mayor cantidad es 16. Entonces, el promedio tiene que estar entre esos valores, ¿no? Entre 12 y 16. Profesor, el promedio 14. ¿Antes sí está, sí o no? Antes sí puede ser, sí puede ser el promedio 14, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que sea de su promedio. Estoy diciendo que puede ser. Puede ser, ¿ya? Porque para yo indicarte que este es el promedio de este conjunto, primero tengo que indicar qué tipo de promedio es, porque existen varios promedios. Existen tipos de promedios, ¿ya? Y segundo, una vez que yo ya sé qué tipo de promedio es, aplicar, ¿ya? Aplicar una regla para yo hallar ese promedio. Yo hasta ahora no estoy indicando de que el 14 sea exactamente su promedio. No, no. Sino que podría ser. ¿Ya? Y sí podría ser. ¿Por qué? Porque está entre la menor nota y la mayor. O en este caso, la menor cantidad y la mayor cantidad, que viene a ser 12, 16, ¿no? O sea, sí cumple, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Por aquí. ¿Se da promedio o no? A ver, me voy por acá. Todos me dicen, no, claro, no. No, no puede ser, no puede ser promedio, ¿sí o no? Porque, mira, tengo 12, 8, 10, 9 y 9. La menor nota es 8 y la mayor nota es 12. O sea, el promedio tiene que estar entre 8 y 12, ¿no? El valor del promedio tiene que estar entre 8 y 12. Por eso yo veo que el promedio saqueó 7. No, no. El promedio no puede ser menor que la menor cantidad que está representando. No puede ser menor, chicos, ¿ya? Entonces, este no puede ser promedio, ¿ya? No puede ser promedio. Siguiente. ¿Podría ser promedio el 18 de ese conjunto? Claro, tampoco, ¿sí o no? Tampoco, ¿no? Porque yo noto aquí que la mayor cantidad de este conjunto de cantidad es 16. Y la menor es 14. El promedio tiene que estar entre 16 y 14. Acá me dice que es 18. No, pues, en la vía, ¿no? En la vía, no puede ser, ¿no? No puede ser. Es como si yo te dijera a ti, ¿no? A ver, en mis exámenes he sacado 12, 12, 11 y 13. Y yo me pregunto, ¿podré sacar con esas notas, podré sacar un promedio de 18? En la vida, pues, ¿no? Si he sacado 11, 12, 12 y 13, ¿cómo voy a sacar mi promedio de 18? Si mis notas han sido bajas. Entonces, no se puede decir, ¿no? Entonces, eso más que nada hay que guiarnos, chicos, ¿ya? Hay que guiarnos sobre eso. Siempre el promedio tiene que estar en estos valores. Va a haber problemas que realmente tú vas a poder reducir nada más, ¿no? Sin poder, viendo las cantidades, ¿no? Viendo las cantidades y sin ver y sin realizar ninguna operación. Con solo ver y viendo este principio o sabiendo este principio, yo puedo sacar el promedio. Entonces, hay que tener bien claro esto, ya chicos, ¿ya? Ahora, como te indiqué, ¿no? Para yo indicar que este promedio sea, o este sea el promedio de estas cantidades, primero tenemos que saber qué tipo de promedio es, porque existen varios promedios, ¿no? En este caso, solamente vamos a ver tres tipos de promedio. Las que más se utilizan, que viene a ser el primero, el promedio aritmético. Este es el que más se utiliza. Es el promedio más utilizado que tú, por lo general, utilizas. Y esto también lo utilizamos en las notas del colegio, ¿no? ¿Cómo llegas tus notas? Haz fácil, profesor, sumar mis notas y lo dividiría entre la cantidad de notas que estabas sumando, ¿no? Eso se llama el promedio aritmético, ¿no? Sumo las cantidades, sumo las cantidades, ¿sí? Y lo divido entre el número de cantidades, ¿no? Si estoy sumando n cantidades, lo divido entre n, ¿no? Entonces, ese es el promedio aritmético, ¿ya, chicos? Ese es el promedio aritmético. ¿Ya? Este es el promedio más utilizado, como te dije, y es lo que normalmente la gente utiliza, ¿no? Ustedes lo utilizan, ¿no? Y eso es algo práctico, ¿ya? Claro, ¿no? Ese es el promedio. Ese es el promedio que tú sacas, ¿no? Para que tú veas tu promedio en el colegio, en el trimestre, en el bimestre, ¿no? O tu promedio final, ¿ya? Eso que utilizas, ¿ya? El siguiente promedio viene a ser el promedio geométrico. ¿Cómo se calcula el promedio geométrico? Bueno, aquí, yo estas cantidades, yo lo voy a multiplicar. Todos ellos lo voy a multiplicar. Y no solamente voy a multiplicarlo, sino también que lo voy a llevar a una raíz. ¿Qué raíz? Bueno, en este caso, si yo estoy multiplicando n cantidades, la raíz que voy a colocarlo va a ser un índice n. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el índice de la raíz va a depender de quién, de cuántas cantidades estás multiplicando. Si yo multiplico solamente 5, acá el índice será 5. Si yo multiplico solo 4, acá el índice será 4. Si yo multiplico solo 3, índice será 3. O sea, sería raíz cúbica. Si yo multiplico solo 2, profesor, el índice será 2. O sea, raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender de cuántas cantidades tú estés multiplicando. Y ese sería el índice. No, si te van a dar, te tienen que dar cuánto es la cantidad. Si no sabes, lo pones así como acá, bueno. Tú, si no sabes cuántas cantidades se están multiplicando, tú dices, antes yo voy a decir que sean n cantidades y ya lo pones raíz enésimo. Pero el problema siempre te va a dar un dato para que tú puedas hallarlo. Eso ya va de problema, ¿no? Siempre el problema, o sea, te voy a decir, ¿no? Se ha sacado el promedio geométrico de un grupo de números. Mira, no me dice la cantidad, sino. Pero me va a decir, y se obtuvo una cantidad o se obtuvo el promedio de qué es tanto. Te van a dar un dato para que tú te ayudes y con eso puedas saber cuántas cantidades se están multiplicando. ¿Ya? Así que después, aparte, no te preocupes. Siempre te dan un dato para que tú puedas deducir. ¿Ya? Este promedio de aquí es lo que te decía, lo que te indicaba, donde utilizan más en la estadística, ¿no? En las encuestas se utilizan mucho esto. No te voy a explicar mucho tanto eso, porque eso ya tú lo verás cuando estés en la universidad, cuando lleves el curso de estadística. Pero te digo, ¿no? Esto más que nada lo utilizan para hallar, por ejemplo, la cantidad de personas, la cantidad de ciudadanos que hay en un cierto distrito, ¿no? Le llaman la densidad poblacional. Ya se utiliza esta aplicación de promedio geométrico. ¿Ya? Pero hasta ahora, el que más utiliza es el aritmético. ¿Ya? Ah, me olvidaba, chicos. Si un problema, a ti te dicen, el promedio de tales números. Mira, me dice el promedio. No me está diciendo qué tipo es. Si un problema me dicen solamente el promedio y no me indica de qué tipo es o de qué clase es, se asume que es el aritmético. ¿Por qué? Porque es la que más se utiliza. ¿De acuerdo? Cuando te digan solamente el promedio, se asume que es el aritmético. ¿Ya? El tercer promedio viene a ser el promedio armónico, ¿no? ¿Cómo es el promedio armónico? Bueno, dicen que es la inversa de la aritmética. Y sí, pues, ¿no? Recuerda que la aritmética, arriba ahí va la suma y abajo el número de cantidades. Mira acá. La inversa, ¿no? Arriba están las cantidades. La cantidad. ¿Cuántas cantidades hay? Y abajo va la suma. ¿Pero la suma de quién? Mira. La suma de las inversas de esas cantidades. O sea, a ver. O sea, es parecido a la aritmética, solamente que lo he invertido. Pero no solamente lo he invertido el promedio, ¿no? O operación. O cómo se calcula el promedio. También lo invierto, ¿qué cosa? Las cantidades, ¿no? También se están invirtiendo las cantidades. Ah, mira. Ese es el promedio armónico, ¿ya? ¿Dónde se utiliza eso? Bueno, se utiliza un tema especial de la física, llamado el movimiento armónico simple. O también en temas como para calcular el choque, ¿no? O la fricción que hay entre los cuerpos. También lo vas a ver tú en la universidad, ¿ya? Cuando veas cursos de física. Bueno, si vas a una carrera de ingeniería, ¿no? Pese de armónico, ¿ya? Entonces, estos son los tres promedios que más se utiliza. ¿De acuerdo? Existen más, sí. Está el promedio par, el promedio cuadrado, y así. ¿Ya? Y así. Varios promedios. Como te digo, cuando veas la universidad estadística, ahí vas a encontrar varios promedios. Pero estos son los tres que más se utilizan. ¿Por qué se utiliza más esto? Porque a estos promedios lo vamos a llamar medidas de tendencia central. Si te das cuenta, mira, yo he puesto aquí promedio armónico MH. Si retrocede, promedio aritmético MA, promedio geométrico MG. ¿Por qué le he puesto MA, MG? Si lo puedo poner PH y PEG. Ah, es que el promedio también lo conocemos como media. ¿Ya? El promedio también lo conocemos como media. ¿Por eso? ¿Y por qué? Como media. Ya, esto quiere decir a lo que te dije, ¿no? De el promedio, por lo general, se ve en estadística. ¿Por qué? Porque en estadística lo toman mucho, ya que lo aplican bastante esto, ¿no? Y en estadística, a este, al promedio se le considera, o bueno, se le denomina como una medida de tendencia central. ¿Pero, profesor, a qué se refiere con medida de tendencia central? A esto, mira. Retorcedo acá de nuevo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Te dije que este conjunto de cantidades, su promedio es 14, ¿no? ¿No? Ya mira, si yo esas cantidades, yo lo voy a colocar en forma ordenada. Tengo 12. 13. Tengo 15, ¿no? 15. 16. Y 16, ¿no? Ya está. Y si esto aquí lo voy a colocar en una recta numérica, una recta numérica, y mira, acá me dice el promedio aritmético, pero el promedio es 14, ¿no? Entonces, sería 14. Profesor, aquí, ¿no? Más o menos por aquí estaría 14. Pregunta. ¿No está relativamente al medio o al centro de esas cantidades? Sí, 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 ¿no? Ahora, y eso que estoy diciendo que me estoy guiando aquí, ¿no? Porque si yo hallo el promedio aritmético de estos 5, mira, solamente el aritmético, ¿ah? ¿Cómo sería? La suma, ¿no? 12 más 13 más 15 más 16 y más 16, ¿no? Si yo sumo todo eso, ¿cuánto me sale arriba? Y abajo tengo que dividir entre, ¿cuántas notas son? Son 5, ¿no? ¿Cuánto? A ver, 12 más 13 me vale 25, más 15, 30, 40. 40 más 16, 56 y 56 más 16, 72, ¿no? 72, me sale 72 y 72 entre 5, me sale aproximadamente un 14,2 algo por ahí. Y mira, ¿cómo se acerca, no? 14,2 o 14,4 creo, 14,4. Y mira, y está acá, ¿sí o no? Bueno, pues dicen así, medida de tendencia central, porque el promedio es una medida que tiende a estar al centro, ¿no? Al centro de un conjunto de cantidades, ¿no? Que se esté evaluando. Por eso se llama medida de tendencia central, ¿ya? A eso llena su nombre. Entonces esto en la estadística lo toman mucho, pero en la estadística lo conocen como media, ¿ya? Y ya te expliqué por qué media, ¿ya, chicos? Entonces, por ejemplo, le estoy poniendo MA, MG y aquí estoy poniendo MH, ¿no? MH, que es el primer. Por eso, ¿y por qué le pone MH? Ah, para que no se confundan con el promedio, con el aritmético, pues, ¿no? ¿Y por qué le pone H? Ah, bueno, ya eso ustedes deben saber, pues, ¿no? A ver, los que saben inglés, los que saben inglés, es cómo se dice armónico en inglés. Claro, mira, puede decir, profesor, claro, no, Harmony, ¿no? Muy bien. Ya, por eso le ponen MH, para que no se confundan, ¿no? Y tú dirías, profesor, ¿y por qué no le pone PA y PG y PH? Ah, es que en algunos libros, chicos, o algunos autores, suelen confundir esto con un tema llamado proporciones, que nosotros la semana pasada no le íbamos a ver, ¿sabes por qué? Porque en esa emisión no vienen mucho proporciones, más bien en forma de series y razones. Entonces, para que no se confunda con eso, se le ponen MA, MG y MH, ¿ya? Bien, sigamos por acá. A ver, ya sabiendo los tres promedios, lo que más utiliza, vamos a ver por acá. Es lo que te decía, ¿no? El promedio también es conocido como media, ¿ya? Vamos por acá. Un ejemplo. Me dice, determine los tres promedios de 9 y 16. A ver, sencillísimo, vamos a hallar los tres promedios. Empiezo por el aritmético. El aritmético sería la suma de estos dos, y lo divido entre dos, ¿no? Ya está. ¿Ya? Si yo sumo estos dos, ahí. A ver, si yo sumo esos dos, me sale 25, ¿no? Y 25 entre dos, eso me sale, profesor, 12,5. Ya tengo en mi promedio aritmético. A ver, ahí vemos en la media geométrica, ¿ya? ¿Cómo se da la media geométrica? Voy a multiplicar estos dos y le saco la raíz cuadrada. ¿Ya? Y le saco la raíz cuadrada. 9 por 16, eso me sale 144, y la raíz cuadrada de 144, a fácil, profesor. Eso me sale igual a 12. Ya está. ¿No? Ya está. Sigamos por acá. El armónico. ¿Cómo es el armónico? Pones la cantidad arriba, y abajo van las sumas de las inversas, ¿no? O sea, quiere decir esto. Como son dos cantidades, voy a poner dos arriba, y abajo las inversas de 9 y 16. Sería un noveno, más 1 sobre 16, ¿no? Y aquí solamente tengo que desarrollar, ¿no? Voy a sumar las fracciones, abajo en aspa, ¿no? 16 por 1, 16, más 9 por 1, me sale aquí 16 más 9, y abajo va el producto, ¿no? 9 por 16. Acá me sale 25, y abajo me sale 144, ¿te acuerdas? Ahora, para ello puedo desarrollar esta división, este 2 que está aquí. Lo puedo poner como 2 entre 1, que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo pongo así? Ah, porque aquí voy a aplicar medios extremos, ¿no? Para aplicar medios extremos sería el por el, que eso va arriba, que va a 2, 88, sobre 1 por 25, que es el 25, ¿no? Y si tú divides estos dos, ah, profesor, me sale 11,52, ¿no? 11,52, ya está. Mira, ¿notas de que los tres promedios están así bien pegados, están cerquitas? ¿Sí o no? 12,5, 12 y 11,52. Mira, los tres están así cerca, ¿sí o no? No, no están muy alejados. Por eso es que se llama media de tendencia central. O sea, los tres están ahí cerquita, ¿sí o no? ¿No? Ya, entonces, entonces podemos ver eso, ¿no? La diferencia no es más de dos números. No entiendo lo que me ha dicho ahí. Profe, la diferencia no es más de dos. Ah, ya, 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 perdón, ya. Ah, claro, ¿no? Sí, ¿no? Pues eso mismo va a depender de quién. Va a depender de las cantidades que estás evaluando, pues, ¿no? En este caso, mira, 9 y 16 relativamente son, están un poco lejitos, ¿no? Y mira, aquí 12,5, 12. La diferencia es de 0,5, ¿no? Acá también 0,5, ¿no? Imagínate que acá fuera 9 y acá fuera 100. Vas a notar que al sacar los tres promedios, la diferencia va a ser un poquito más. Claro, mientras más alejados estén estos números, la diferencia también de los promedios también va a ser un poquito más, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los tres promedios, chicos. Ya lo hemos hallado. ¿Por qué he hecho este ejemplito? Porque con esto voy a hacer algunas propiedades. Mira, por ejemplo, aquí. Si yo tengo las cantidades a 1, a 2, a 3, así, hasta 1, a N. Mira, si estas cantidades fueran iguales, si estas cantidades fueran iguales, ¿qué pasaría con los promedios? Fácil, los promedios serán iguales. A cantidades iguales, promedios también serán iguales, ¿no? Y eso tú lo puedes comprobar con, por ejemplo, si tienes 5, 5 y 5, ¿sí o no? Si tú sacas el aritmético como sería, sumo y lo divido entre 3, ¿no? Este es 5, por si acaso, no me parece que es 3. Me sale 15 entre 3, ah, pero eso me sale 5. Lo mismo pasa con la geométrica, ¿no? O sea, multiplica 5 por 5 por 5. Ojo, raíz cúbica, ¿no? Porque estamos multiplicando 3. Eso me diría raíz cúbica de... Como hay 5 por 5 por 5, es lo mismo que decir que 5 al cubo. Se va, se va, a mí me sale 5. Y el armónico va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo tengo cantidades iguales, los promedios también van a ser iguales, ¿ya, chico? Iguales. ¿Y qué pasa si tengo cantidades diferentes? Como este ejemplo que te puse del 9 y el 16. ¿Qué pasa ahí? Ah, profesor, yo noto ahí que los 3 promedios son diferentes para empezar, ¿no? Y de los 3 promedios, ¿quién es el mayor? Es el aritmético. Luego, ¿quién le sigue? Le seguiría el geométrico y, por último, le seguiría el armónico. O sea, quiere decir que el mayor de los promedios es la aritmética. Y el menor vendría a ser, ¿quién? El armónico. Entonces, se va a cumplir esto, ¿no? Se cumple esto. Que la mayor cantidad o el mayor promedio es el aritmético, luego le sigue el geométrico y, por último, el armónico. También ya sabes, los promedios, el mayor viene a ser el aritmético. Y el menor de los promedios es el armónico, ¿no? Porque pongo a 1 y a n, como te dije, ¿no? Estos promedios tienen que estar en este rango, ¿sí o no? Entre la menor cantidad y la mayor cantidad, ¿ya? Entonces, siempre se ha cumplido eso, chicos, ¿ya? Siempre se cumple, ¿ya? Muy bien. Vamos por acá. Otra propiedad. Mira, para dos cantidades. Solamente, mira, esta propiedad que te voy a enseñar ahora, bueno, estas dos, solamente es para dos cantidades, chicos, ¿ya? Solo para dos cantidades. Y yo les estoy indicando aquí que sean A y B. Mira, si yo tengo A y B y saco sus tres promedios, como, por ejemplo, el promedio aritmético sería A más B sobre 2, ¿no? ¿Qué edad? ¿Cómo sería el geométrico? El geométrico sería la raíz cuadrada, porque son dos números, raíz cuadrada de A por B, ¿sí? Ya está. ¿Y cómo sería el armónico? El armónico sería dos veces sobre 1 sobre A más 1 sobre B, ¿no? Ya está. Ahora, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a desarrollar, ¿ah? El B pasa a multiplicar, el A pasa a multiplicar, o sea, sería dos veces B más A, ¿no? Y abajo del producto de A más B, ¿ya? Si tú haces acá medios extremos, si tú haces aquí medios extremos, sería así, ¿no? A ver, sería así. Ese 2 lo voy a poner abajo como sobre 1, que es lo mismo. Y acá tendríamos B más A o A más B, que es lo mismo. Y abajo va el producto, ¿no? A por B. Y si yo multiplico, sería medios extremos. El por él y el por él. ¿Qué tendríamos? 2, 2 por A por B, 2 por A por B, sobre la suma, ¿no? 1 por A más B, A más B. ¿De acuerdo? Ya está. ¿No? Entonces, mira, ¿qué me daría? Mira esto. Ah, mira, profesor. O sea que, si yo voy a hallar el armónico de dos números, el de aquí me hace un poco difícil de recordarme. Pero mira, ¿esto equivale a quién? A dos veces el producto sobre la suma. Entonces, si yo tengo dos cantidades, chicos, y si a ti te parece complicado cobrarte esto o poder operarlo, no tengas problemas, chicos. Lo puedes expresar así. También el armónico, yo lo puedo expresar así, como dos veces el producto sobre la suma. Pero ojo, ese es solo para dos cantidades, ¿ya? Solo para dos cantidades. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Bueno, para tres cantidades, ahí está su compañero, creo que le está poniendo ahí. Bueno, su compañera, perdón. Bueno, para tres cantidades sería así. Yo no sé. Creo que su compañera ahí le falta algo. Así es para tres cantidades. Para no estar haciendo tres sobre sus inversas. Vamos a estar pasando tres veces. Si tú desarrollas eso, como yo he hecho acá, ¿no? Si no me equivoco, si no me equivoco, ya esto va a ser así. Tres ABC y acá sería A por B más B por C más A por C. Así. Comprueben. Desarrollen esto a ver si les sale de acá. ¿Ya? Desarrollen eso. Pero así es por tres. ¿Ya? Para dos, ya sabes tú. Ya a partir de ahora vamos a hacerlo así, ya chicos. Cuando es para dos. Ahora, ¿por qué te hago eso? ¿No? Y para mí este es más fácil de recordar, ¿ah? Media armónica, dos veces el producto sobre la suma. Al estar haciendo la suma de fracciones, que además va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, miren, chicos, por acá. Entonces, ¿por qué he hecho esto yo? Porque con estos tres promedios que es ahí, yo voy a poder hallar una propiedad, o voy a demostrar una propiedad. Mira. ¿Qué pasa si yo multiplico el aritmético con el armónico de estas dos cantidades? Mira. Multiplico el promedio aritmético, o la media aritmética, por la media armónica. La aritmética, ya sé cuánto vale, sale A más B sobre 2. Y el armónico sería acá, ¿no? Voy a colocar esto, mira. Esto que está acá. Esto no. Esto que está acá. Sería dos veces A por B sobre A más B. ¿Por qué coloco esto? Porque, mira, al multiplicar se van a cancelar, ¿no? ¿Quién se va? Ah, profesor, mira. Yo veo que arriba A más B y abajo A más B. Ah, mira, se va. Se va esos dos. ¿Quién me hace va? El 2, profesor. También se va. ¿Qué me quedó? Profesor, me quedó solamente A por B. Ah, quiere decir que si yo multiplico la media aritmética y la media armónica, perdón, si yo multiplico estos dos, la aritmética con el armónico, ¿qué me va a dar? El producto de estos mismos números. Pero, además, mira, miren la geométrica. Yo encuentro el A por B. Y si yo esta raíz la mando a otro lado como cuadrado, tendríamos que el MG al cuadrado es igual a A por B. ¿Y esta A por B no es el mismo? Sí. O sea, yo puedo indicar esto, ¿no? Que el producto de la media aritmética polarmónica me va a dar A por B. Que eso equivale a la media geométrica al cuadrado. Esa es la propiedad que quería enseñarles. ¿Ya? Que el producto de la media aritmética polarmónica siempre me va a dar al geométrico al cuadrado. Pero, ojo, ese es solamente para dos cantidades. ¿Ya? Solo para dos cantidades. ¿Ya? Entonces, esa es la propiedad que ustedes deben manejar. Y esto acá se utiliza, ¿ya? Se utiliza bastante. ¿Chicos? Ahora, otra propiedad que también viene a ser con estas dos cantidades y que no nos ha demostrado por tiempo, pues no va a faltar tiempo, pero tiene su demostración también esto aquí. Es la propiedad, ¿no? Que si yo tengo la diferencia de A y B y lo elevo al cuadrado, ¿esto va a ser igual a quién? A cuatro veces, ¿no? El producto de quién? De la suma de la media aritmética con la media geométrica, ¿no? Y la diferencia de la media aritmética con la geométrica. Ahora, si tú multiplicas la suma por la diferencia, eso aquí es un producto notable, ¿no? Esta es diferencia de cuadrado, ¿no? Que también lo puedes expresar así, ¿no? Todo esto es diferencia de cuadrado, lo puedes expresar como media geométrica al cuadrado, menos media geométrica al cuadrado, ¿no? También, chicos, tienes dos propiedades, ¿no? Porque estas dos son las mismas, solo que esta está más simplificada, para dos cantidades, ¿ya? Como te dije, esto aquí siempre se utiliza, o bueno, siempre lo vas a utilizar esto en casos eventuales, pero también se utiliza, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Creo que nada más es respecto a teoría. Vamos a ver algunos ejemplitos para que veas cómo se realiza. En este caso me dice el promedio de A y 10 es 15, el promedio de C y 15 es 10, y el promedio de 10, B, 35, C y 15 es 20. A, Y, A, B, C. Ya, a ver, vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver por... Ya. A ver, miren por acá. Me dice el promedio de A y 10 es 15. Ojo que el caro me está diciendo qué tipo de promedio es, ¿no? Pero yo te dije a ti que si no me dicen el tipo de promedio, se asume que es la aritmética. Entonces, si yo sumo A más 10 y lo divido entre 2, o sea, estoy dando la aritmética, dice que su promedio es igual a 15, ¿no? Y mira, chicos, este 2 lo mando a multiplicar, eso me da 30, y si el 10 lo mando a restar, ah, ya tengo el valor de A, que vale 20. ¿No? Vale 20. Sigamos por acá. Siguiente. El promedio de C y 15 es 10. Mira, lo mismo. El promedio de C y 15, o sea, C y 15 lo voy a sumar, y lo divido entre 2. Dice que es igual a 10. Ya está. El 2 lo mando a multiplicar, esto me sale 20, y el 15 lo mando a restar, y esto me sale 5, ¿no? Listo, chicos. Listo. Luego me dice, y el promedio de 10, B, 35, C y 15, es 20. A ver, vamos a ver. El promedio de 10, B, 35, C y 15, es 20. A ver. Entonces voy a sacar el promedio de 10, B, 35, y C y 15, y me dice que ese promedio es 20. Lo divido entre 5 porque son 5 cantidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí viene entre 5, ya, es igual a 20. ¿Qué hago aquí? Bueno, como el C ya lo tengo, lo puedo reemplazar aquí, ¿no? El 5 lo mando a multiplicar, 5 por 20 me sale 100. Y aquí sumo, ¿no? 10 más 35, 45. 45 más 15, eso me sale 60, ¿no? Más este B, más, que estoy reemplazando el C, el C vale 5, y ahora estoy reemplazando, mira, 5. Y acá me sale 100, ¿no? Ya está. 60 más 5, 65. Pasar hasta el 100, A, eso me sale a mí, el B que es igual a 35. Ya tengo el A, el B, el C. ¿Qué me está pidiendo? Hay en la suma de los 3. Si yo sumo A más B más C, ¿no? Me daría 35 más 5, 40, más 20. Ah, eso me da 60. Mira. Sencillo, ¿no? Entonces, así es como otro vamos a resolver, ¿no? Chicos, nosotros sí vamos a resolver. A ver, vamos con el siguiente. A ver, para ustedes, ¿tienen un minuto eso? Un minuto, chicos, un minuto. Hay en la suma de cifras de promedio geométrico de los números 8, 27 y 125. A ver, inténtalo, chicos. Gracias. 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 A ver. A ver, hay ya. Bueno, hay algunos tan diferentes respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por acá. Me dice, el promedio, hay la suma de cifras del promedio geométrico de los números 8, 27 y 125, ¿no? Ya. A ver, el promedio geométrico sería de esta manera, ¿no? La raíz cúbica de A por B por C, ¿no? En este caso, ¿quiénes serían A, B por B por C? 8, 27 y 125, ¿no? Entonces, voy a reemplazarlo. Uy. Ahí está, ¿no? ¿Qué se está repitiendo? No sé por qué se ha repetido ya. De nuevo, borrar. Lo voy a modificar. A ver. Entonces, sería, reemplazando, sería 8, 27 y 125, ¿no? Ahora, estos números que están aquí son números cúbicos, ¿no? Entonces, yo lo puedo expresar como 2 al cubo, 3 al cubo y 5 al cubo, ¿no? Y, mira, todo está en cubos. Lo puedo eliminar, ¿no? Se va la raíz con estos cúbicos de aquí. Y me quedaría 2 por 3 por 5. Y 2 por 3 por 5 sería 30, ¿no? Y 30 sería mi promedio geométrico. Si me piden la suma de cifras, sería 3 más 0, 3, ¿no? No sé si yo le he puesto la suma de cifras. Así. Ahí sería, ¿no? 3. Esa sería mi respuesta, ¿ya? Algunos han puesto 30. Está bien. Es el promedio geométrico, ¿no? También, pero acá me piden, recuerden que me está pidiendo la suma de cifras, ¿no? Ya está. Siguiente. Y con esto ya pasamos a la que es la dirigida. Me dice, el promedio de 4 números es 14. Si la suma de los 3 primeros números es 50, hay el último número. A ver, igual. Una, un minuto. Si. Y con esto ya me dice, ¿hay que en las 19 Så quieren volver a decirte que por ver cosas bien? Nada. Lo antes te abrió. Y yo... Ya, ya, a ver, ya, ya. Ya, a ver, me dice, el promedio de cuatro números es 14, si la suma de los tres primeros números es 50, hay el último número. A ver, yo no conozco quiénes son esos números, yo voy a indicar que sean estos de aquí, A, B, C y D. Y si yo saco su promedio, me tiene que dar 14, ¿no? Entonces voy a sacar su promedio, A más B más C más D, como son cuatro cantidades, cuatro números, lo divido entre cuatro, ¿no? Y eso me da un promedio igual a 14. Este cuatro, si yo lo mando a multiplicar, tendríamos la sumación. Y la suma de A más B más C más D sería 14 por 4. Que si no me equivoco, eso me sale 16, 56, ¿no? 56, ya está. Pero, ¿qué me dice luego? La suma de los tres primeros números. Bueno, voy a indicar que sea A, B y C. La suma de los tres primeros números es igual a 50. Ya está, pues, ¿no? ¿Cuánto vale el último número? El último, como dice Mario Yopla. Size, ¿no? Sale el número size. Claro, ¿no? Sencillo. Mira, estos problemas son para... Ah, ¿por qué te pasé para allá cuando vemos? Y ahora sí la dirigía, ya, pues, ahí cambia las cosas, ¿no? Empezamos con la dirigida, chicos. A ver. Vamos a ver por aquí. Me dice, el mayor promedio de dos números es 10, mientras que el menor promedio es 5,1. Calcula la diferencia de dichos números. Ah, ya, mira. Esto de aquí también no está tan difícil, ¿no? Ni complicado. Está sencillo. Primero hay que saber quién es el menor promedio y quién es el mayor, ¿no? Hay que saber muy bien eso. Ya, alguien me ha enviado respuestas. A ver. Recuerda que el mayor promedio viene a ser el promedio aritmético, ¿no? O la media aritmética. El otro, el menor promedio viene a ser el armónico. Ahora, algunos me dirán, profesor, si me están pidiendo la diferencia de esos números, a ver si yo digo que esos números sean A y B. Si me piden la diferencia, ah, profesor, eso es una propiedad. Sí, pero no, hay una, claro, una propiedad que es A menos B al cuadrado es igual a cuatro veces el MA más el MG por el MA menos el MG, ¿no? Sí, está bien, pero no es necesario aplicar esa propiedad aquí. ¿Sabes por qué? Primero, porque no me dan la geométrica. Sí o no, no me dan la geométrica. Entonces, no, no, no me convendría estar utilizando esa propiedad, ¿no? Vamos a hacerlo así, mía, chicos. Si el promedio aritmético, porque si el mayor promedio es 10, lo pongo así, pues, ¿no? La media aritmética es 10 y la armónica es 5,1, ¿no? Empiezo por aquí. La aritmética, ¿cómo se calcula? Como A más B sobre 2, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Te parece bien si el 2 lo mando a multiplicar? Sería A más B. El 2 por 10 sería 20, ¿no? Mira, ya encontré la suma de estos números. Que A más B es igual a 20. Sigo por acá. Pero eso ahora voy a ir a la media armónica. Como ya me dan la media armónica, pues, hay yo mi media armónica. Lo voy a colocar, ¿no? Para no poner 2 sobre 1 sobre A más 1 sobre B. De frente, ya, la parte, la más fácil, ¿ya? Recuerda que la armónica es, para dos cantidades, ojo, 2 por A por B sobre la suma de A más B, ¿no? La suma yo lo tengo. Esta te vale 20, ¿sí o no? Lo puedo reemplazar. Eso vale 20. Y es más, puedo simplificar ahí, ¿sí o no? No, puedo simplificar. Por ejemplo, puedo sacar acá a mitad. Y puedo sacar a mitad. Acá me queda 10, ¿sí o no? Y ese 10 que está aquí, lo mando al otro lado a multiplicar. Y eso es lo que voy a hacer. Saco mitad, mitad. Acá me sale 10. Y el 10 que está acá, lo mando a multiplicar. Y 5,1 por 10. Ah, eso me sale 51. Y mira, ya tengo acá el producto. Ya, pues, chicos. Tú mismo eres. Tú mismo eres ahí. Dos números que sumen 20 y que multipliquen 51. ¿Quiénes son esos números? A ver, por ahí. Sí. Me dicen por aquí 17 y 3. Sí, 17 y 3, ¿no? Claro, ¿no? 17 más 3 me da 20. Y 17 por 3 me da 51. Ya. Entonces, esas son las cantidades, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? La diferencia de dichos números, ¿no? Saco 17 menos 3. 17 y 3. Y la diferencia me viene a ser 14. Listo, mira. Sencillo, ¿no? Sencillo. Me estás cuenta que no hay necesidad de estar utilizando la propiedad. Solamente aplicando esto y ahora me sale, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. A ver, chicos. Ya, a ver. Acá te digo. Y te voy a dar un tiempo para que tú lo hagas. Un minuto igual. Tengo esta igualdad. Acá sí te digo. Aplica la propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? La media aritmética polar armónica es igual a la geométrica al cuadrado. Lo reemplazas aquí y yo creo que te va a salir. Ya, a ver. Tú mismo eres. Un minuto, ¿ya? Un minuto. La media aritmética polar armónica es igual a la geométrica al cuadrado. La media aritmética es igual a la geométrica al cuadrado. La media aritmética es igual a la geométrica al cuadrado. La media aritmética es igual a la geométrica al cuadrado. La media aritmética es igual a la geométrica al cuadrado. La media aritmética es igual a la geométrica al cuadrado. La media aritmética es igual a la geométrica al cuadrado. Ya, a ver Bueno Veo solo 6 respuestas Vamos a ver Ya Bueno, coinciden esas 6 respuestas Vamos a ver si es así A ver, como le dije Aquí, en esta igualdad A ver, primero me dice para dos cantidades Voy a indicar igual que sean A y B Y me dan esta de acá, ¿no? Esta igualdad Como le dije Tienes que utilizar la propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? El producto de la media aritmética por la armónica Me da igual a la media geométrica al cuadrado Esto aquí lo voy a reemplazar, ¿dónde? Aquí ¿No? Esta sería la media geométrica al cuadrado Entonces Mg Ahora, si tú gustas Porque acá sale una cuadrática, ¿no? Si tú gustas, ponle así, ¿no? Mg al cuadrado Más 2mg ¿No? El 195 lo pasas al otro Lo va a restar Así Y lo igual a cero, ¿no? Y haces una cuadrática Ahí Ese es álgebra, ¿no? Yo no voy a hacer así porque La verdad no estamos en álgebra, ¿no? Estamos en aritmética, chicos Y aritmética Una cosa no hay que complicarnos ¿Qué es lo que hago aquí? Profesor, Mg Mg Lo facturizo 1, pues, ¿no? Y mira, ¿qué me da? Mg por Mg más 2 ¿De acuerdo? Y aquí, mira Es más fácil apreciar Yo noto que aquí es Mg Y aquí Se está sumando 2 O sea, digamos que Son dos números Que se diferencian en 2, ¿no? Es como si te digo a ti, ¿no? Él fuera 10 Él fuera 2 ¿Sí o no? O sea, yo tengo que buscar dos números Que sean relativamente consecutivos, ¿no? O sea, que se diferencien en 2 Y que estas a la vez Multipliquen ¿cuánto? Multipliquen 195 Ya está, pues, ¿no? A ver, chicos, ¿quiénes serían? Ya, por ahí me dieron una respuesta Si tú miras Si a simple vista no lo puedes sacar Chicos, te recomiendo aquí Que empieces a descomponer Si termina en 5 Ah, profesor, es que este se puede vivir entre 5 Entonces quiere decir que 195 Ah, 195 proviene de quién? De 39 por 5 Ya está Profesor, ¿puedo seguir descomponiendo? Claro, mira, el 39 Lo puedes componer como 13 por 3 Y si yo multiplico el 3 por 5 Me da 13 por 15 Pregunta Estos dos números Se diferencian en 2 Ah, mira ¿Qué quiere decir, profesor? Que el MG ¿Quién sería? El MG sería 13 Y todo esto que está dentro de paréntesis Sería 15, ¿sí, no? Por lo tanto, el MG vale igual a 3 Mira, ya encontré el MG Ya encontré el MG Ya Para mí es normal Bien, chicos MG Es 13 Ya está ¿Qué me está pidiendo? El producto de las cantidades O sea, de A por B Ya pues lo reemplazo, ¿no? ¿Cómo se calcula el MG? Como la raíz cuadrada de A por B Esta raíz Como ya sé cuánto vale el promedio Esta raíz lo mando A otro lado como Potencia, ¿no? Sería 3 al cuadrado ¿Y el producto que me diría cuánto? Igual a 169 Y miran, listo Se acabó Ese es el problema ¿No? No puede ser 15, pues Porque tiene que ser A ver, mira Mira, reemplaza, reemplaza Mira, yo dije que el MG sea 3 sesión Y si yo reemplazo aquí 13 más 2 ¿Cuánto me sale? 15 Ah, mira Con guardación Si tú me dices que él sea 15 Y acá reemplazar 15 Acá sería 15 más 2, 17 Y ya no puede ser ¿No? Ya no puede ser ¿No? Claro Ya está Claro ¿No? Y ahora sí Vamos a seguir Vamos a seguir Entonces, esa viene Esa es la respuesta ¿Ya, chicos? Vamos a la pregunta número 3 ¿Qué dice la 3? A ver, me dice El promedio de 6 números es 82 Si consideramos un séptimo número El promedio aumenta en 18 ¿Cuál es el número agregado? Ya Igual El nivel avanzado, chicos Yo creo que es para ustedes Pero vamos Te voy a dar un minuto Para que lo hagas ¿Ya? Un minuto ¿Ya? Igualito ¿Ya? Igualito Gracias. 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 A ver, me dicen por ahí, profesor, eso me vale igual a 200, 1 dice 138, otro dicen 208, ahí vamos a ver, ya, me dice por aquí, el promedio de 6 números es 82, a ver, yo no conozco quienes son esos 6 números, voy a indicar que sea a 1, a 2, a 3, a 4, así hasta 1, a 6. Y si yo saco su promedio, que es la suma sobre 6, eso me tiene que dar igual a 82. Luego me dice, si consideramos un séptimo número, el promedio, perdón, aumenta en 18. A ver, antes de pasar eso. Si yo este 6 lo mando al otro lado a multiplicar, tendríamos la suma de 6, que vendría 6, 6 por 82, eso me da 492, ¿no? Ahora dice que yo voy a agregar un número, un séptimo número. Vamos a agregar un séptimo número, ¿ya? Si yo agrego un séptimo número y hago de nuevo el promedio, su promedio aumenta en 18, o sea, de lo que antes era 82, estaría aumentando 18, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a sacar el promedio ahora para los 7. Si aumento el M, voy a sacar el promedio para los 7, porque eran 6 más este M, ahora serían 7. Es decir, ¿no? La suma de los 6 más el M, ahora lo divido entre 7, ese sería mi promedio, y sería el mismo promedio, pero aumentó en 18, ¿no? Mi promedio anterior era 82. Si lo aumento en 18, ya está. Aumentó en 18, ¿no? Listo, este 7 igual lo mando a multiplicar. Acá me sale 100, si no me equivoco. Por este 7 que pasa a multiplicar, sería 700, ¿no? Me quedaría aquí 700, ¿no? Pero esta suma también yo lo tengo. Eso me vale, ¿cuánto? 492, ¿no? Y lo reemplazo igual, ¿no? Y ya, listo, me quedé de asomente para hallar el valor de M, ¿no? Sería 492 más M. Como te dije, el 7 pasa a multiplicar. Acá la suma me sale 100. 700. Él pasa a restar. Y el M saldría, ¿cuánto? Un valor de 208, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, no te han respondido. Muy bien. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Sencilla. Nada difícil. Vamos a la pregunta número 4. A ver. ¿Hay fórmulas para hallar los números? ¿A qué número te refieres? ¿A estos números aquí? ¿Si hay fórmulas? No. Pero, en este caso, ¿para qué vas a hallar estos números si no me lo están pidiendo? No hay necesidad de hallarlo. Ahora, ¿podrías hallar estos números? Bueno, existirían varias soluciones, ¿no? Porque si son seis números que suman esto, estos números pueden ser cualquier valor. Se van a tomar muchos valores. Entonces, con los datos que me dan aquí en este problema, no podría hallar quiénes son exactamente quiénes son esos valores. No podría hallarlos. Con los datos que me dan. Estos datos solamente me ayudan para yo hallar el séptimo que me piden, ¿no? Pero si tú, como dices, tú quieres hallar quiénes son estos números, los datos que me dan aquí no me van a ayudar. Me tendría que dar otro dato, ¿ya? Donde me puede indicar, de repente, las características que tengan estos números. O de cuánto en cuánto se lleven. O de repente si pertenecen a una serie. No lo sé. Pero me tendría que dar otro dato. ¿Ya? Pero así nomás no podría hallar. Tendría muchas posibilidades. Sigamos con la 4. Me dice, el promedio ya es igualito para ustedes. A ver, mira, tal vez parece un poco difícil, pero al resolverlo te va a ser sencillo. A ver, dos minutos tienes igual. ¿Ya? Un minuto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A ver, me dicen que sale 172 y no hay clave. A ver, vamos a ver. Me dice, el promedio geométrico de cuatro números enteros diferentes es 7 raíz de 7, ¿no? A ver, me dice, hay una media aritmética del mayor y menor de dichos números. A ver, chico, mira, yo tampoco sé si habrá clave o no. Yo el suelte la he resuelto y no me fijo si había clave o no. Realmente no hay clave, vamos a ver, no sé. A ver, me dice, el promedio geométrico de cuatro números enteros diferentes es 7 raíz de 7 y allá es la media aritmética del mayor y menor de dichos números. Ya. A ver, o sea, si yo oyo la media geométrica que vendría a ser así, ¿no? Raíz cuarta o con un índice 4. Y acá multiplico m por n por pi por q, ¿no? Ya está. Listo. Dice que esta media geométrica es igual a 7 raíz de 7, ¿de acuerdo? Ya. Mira, esta raíz cuarta que está aquí, lo mando a otro lado y pasaría a una potencia, ¿no? Con potencia 4, ¿no? Entonces vamos a mandarlo por ahí. Lo mandamos por acá, ¿no? La potencia 4. Y seguimos por aquí. Y luego, bueno, aquí aplicamos, ¿no? 4, la potencia 4 afecta a los dos, ¿no? Tanto a él como a él, ¿no? A los dos afecta. Entonces, elevamos. Sería 7 a la 4. Recuerda que aquí. A ver, a ver. Para algunos que. Recuerda que aquí. Si yo tengo raíz de 7 instalado a la cuarta. Recuerda que aquí el índice es 12, ¿no? Si yo elimino acá un 12, que elimino un 2, me queda 7 al 4. O sea, me queda así, ¿no? 7 a la cuarta por 7 al cuadrado. Ya, profesor, eso me sale a mí. A ver. Eso me sale a mí. 7 a la 6, ¿no? Listo. Profesor, o sea, el producto. El producto de estos cuatro números es 7 a la 6. ¿Quiénes podrían ser, profesor? Bueno, mira. Si hubiese otro número, realmente no hubiese sido un poco complicado de poder indicar quiénes son ellos. Ya. Por ejemplo, si hubiese sido aquí 6. O hubiera sido 8. No hubiera sido complicado. ¿Ya? Pero en este caso tenemos el 7. ¿Por qué, profesor? Porque el 7 es un número que no se puede descomponer. Es un número primo, ¿sí? Si hubiese tenido 8. El 8 sí se puede descomponer, ¿no? No, mejor dicho, el 6. Si hubiese descomponido como 2 por 3. Entonces, me va a ser más complicado poder identificar quiénes son sus valores, ¿no? En este caso, mira, el 7. No hay con quién descomponerse. ¿Qué quiere decir, profesor, esto? Quiere decir que si yo tengo 7 a la 6, es porque, si no se puede descomponer, es porque el producto de estos también son potencia de 7. No hay otra manera. Para que este producto me dé 7 a la 6, es porque los que están multiplicando también son potencia de 7. ¿De acuerdo? ¿Y qué potencia podrían ser, profesor? Para que me den cuatro números o cuatro potencias de 7 que me den este resultado. Ah, mira, serían ellos. 7 a la 0. 7 a la 1. 7 a la 2. Y 7 a la 3. ¿De acuerdo? Todos son la misma potencia, diferentes exponentes. Se pone la misma base, ¿no? 7. Y es un exponente, ¿no? 0 más 1 más 2 y más 3. Ah, eso me da 6. Ah, mira, pero eso quiere decir que estos serían mis números. Sí. Estos serían mis números. No hay de otra, ¿no? Como te digo, gracias a que aquí esta potencia o la base de esta potencia es 7. Es un número que no se puede descomponer. Si no se puede descomponer, quiere decir que todas tienen que ser una potencia de 7. No hay de otra. Si hubiera sido 6, aquí, como les dije, ahí sí, ¿no? Tendremos problemas. Porque se puede descomponer como 2 por 3. A la 6 a la 6. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Jugar cuál es la posibilidad. En cambio, en este caso, no. Entonces, ¿quién sería mi menor número? 7 a la 0. ¿Y cuánto vale 7 a la 0? 1. ¿Y el mayor número, quién sería? 7 al cubo. ¿Y cuánto vale 7 al cubo? 343. Si no me equivoco, ¿no? Uy, le he puesto acá 24. No, acá tiene que ser 2, ¿no? Porque me está pidiendo qué cosa. La media aritmética del mayor y menor, ¿no? Y la media aritmética sería la suma de estos dos. Y lo divido entre 2, ¿no? Acá me olvidé de borrar el 4. Sería 2, ¿no? Vamos a borrar esto acá. Por eso acá sería solamente 2. No sería 4. Ahí está. 7 a la 0 es 1. 7 al cubo. Este es 143. Lo divido entre 2. La suma de estos dos me sale 344. Y entre 2 me saldría 172. ¿Y está bien, chicos? ¿No saldría 172, si no? Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No problema. Ahora, no sé si así me dicen que ya no importa. Eso ya después se acomodan. O corrigen ustedes. Voy a, de una vez voy a esto aquí. Voy a. Vamos a. ¿Por qué haces así? Ya. 2. Ahora sí. Ya está. Listo. Esa sería mi respuesta, ¿ya? Vamos con la siguiente. Me dice, de los 20 integrantes de un club de tiro, todos aciertan de 25 a tiros a más. Me dice, ¿no? ¿Cuál será la máxima cantidad de aciertos que uno de ellos puede obtener para que el promedio, para que el promedio de aciertos del club sea 27? A ver. A ver. Vamos a ver por acá. Me dice. A ver. Tengo 20 integrantes de un club. Y bueno, y todos estos practican el deporte del tiro, ¿no? Dicen que todos estos van a acertar o aciertan de 25 tiros a más. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, quiere decir que, que cuando practican su deporte de tiro, siempre aciertan 25 tiros o puede ser más, ¿no? Eso es lo que me quiere decir, ¿no? Si todos aciertan de 25 tiros a más. O sea, no puede haber un 20, no puede haber, no hay nadie que haga 24 tiros o 20 tiros o 10 tiros, no. Todos son de 25 tiros hacia arriba, siempre aciertan, ¿no? Y me dice, ¿cuál será la máxima cantidad de aciertos que uno de ellos puede obtener, puede obtener para que el promedio de aciertos del club sea 27? Ah, ya. Entonces vamos a hacer esto, mira. Yo voy acá, voy a, voy a trabajar o voy a tomar la cantidad de aciertos que tiene cada uno de estos 20 integrantes, ¿ya? Como yo no sé cuántos son, cuántos son los aciertos de cada integrante, lo que voy a hacer es esto. Voy a indicar, uy, acá él también está mal. A ver, omitan esto, ¿ya? Ahí está con edades. De ahí lo voy a corregir. No es edades. Acá decir, sean los aciertos. Ya, sean los aciertos. Yo voy a indicar que los aciertos sean a 1, a 2, a 3, a 4, así hasta a 20, ¿no? Porque son 20 integrantes, ¿ya? Entonces, esto aquí son los aciertos, ¿ya? Son los aciertos que van a dar cada integrante, ¿no? Esta es la cantidad de aciertos del primer, del primer integrante, del segundo, el tercero, así hasta el 30, 20, ¿no? Ya está. Me dice que su promedio, el promedio de los aciertos de todo el grupo es 27. O sea que si yo sumo todos los aciertos de cada uno y saco el promedio, que sería entre 20, porque son de 20 integrantes, ¿no? Dice que el promedio me daría 27, ¿de acuerdo? El promedio me daría 27. Ya está. Te lo suma, me da 27. Ya, chicos, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Fácil, profesor, el 20 lo mando a multiplicar, ¿no? Y con esto tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos la cantidad o la suma de todos los aciertos de los 20 integrantes, ¿no? Tendríamos la suma de los 20, la suma de los aciertos de los 20 integrantes. Ya está. ¿Qué más hago por aquí? Hago esto, a ver. Eh, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuál sería la máxima cantidad de aciertos, no? Que uno de ellos puede tener. A ver. En esta suma, yo quiero que una de ellas sea la máxima cantidad, ¿ya? Que sea la máxima cantidad de aciertos. Yo voy a indicar que este último sea la máxima cantidad de aciertos, ¿ya? Que este sea la máxima cantidad. Pero, ¿qué tengo que hacer para que este sea máximo? A ver. En esta suma, para yo indicar de que este sea máximo, para que este aquí sea la máxima, la máxima cantidad o la máxima cantidad de aciertos, los demás, ¿qué tienen que? ¿Qué tienen que estudiar? Tienen que ser el mínimo posible, ¿sí? Bueno, si yo quiero que esta cantidad sea el máximo y está en una suma, para que esto sea máximo, los demás que están aquí tienen que ser mínimo, ¿de acuerdo? Eso siempre se va a cumplir. Si yo quiero que él sea máximo, los demás tienen que ser mínimo, ¿no? Para que se cumpla eso, ¿no? Entonces, si yo quiero que sea máximo y los demás sean mínimo, pregunta, ¿cuál es la mínima cantidad que pueden tomar ellos? Acá me dice, ¿no? ¿Qué me dice? Todos aciertan de 25 tiros a más. ¿Qué quiere decir? Ah, que los valores de estos aciertos tienen que ser de 25 hacia arriba, ¿no? ¿No? Tienen que ser mayores, ¿no? Ahí está, mirá, de A1, A2, A3, A4, A5, hasta la 19. Tienen que ser mínimos. ¿Y cuál es la mínima cantidad que pueden tomar ellos? Como te dije, ¿no? Como dice que los aciertos tienen que ser de 25 tiros a más, o sea, tienen que ser mayores o iguales que 25. La menor cantidad que pueden tomar ellos es que sean quienes. El mismo 25, ¿sí o no? Porque acá me está indicando de que estos aciertos pueden ser 25, 26, 27, así, hasta el infinito, ¿no? Pero yo quiero el mínimo. Yo quiero que sean mínimos. Ah, la mínima cantidad que puede tomar es que sea 25, ¿no? A, ok, entonces, si yo digo que este es máximo y lo demás tienen que ser mínimo, entonces la mínima cantidad que pueden tomar ellos es que sea el 25, que él también sea 25, que él también sea 25 y así, ¿no? Que todos los 19 restantes sean 25, ¿de acuerdo? Que todos los restantes sean 25. Entonces, si yo sumo todo esto, me tiene que dar lo que me están dando acá, ¿no? 27 por 20, ¿no? Entonces, mira, yo veo que aquí 19 tienen 25, ¿no? Entonces, que es lo mismo que, o en todo caso voy a sumar, ¿no? 25 más 25, 25, así cuánto, 19 veces. Tengo que decir 19 por 25. Más esta edad que es máxima, va a ser igual al producto de todo, ¿no? Es 27 por 20, que eso me da 540. Ya está. ¿Cuánto vale 19 por 25? Eso me vale 475. Pasa a restar a este lado y si yo resto estos dos, me sale un valor de la edad máxima de 65. Ah, mira, esa sería mi edad, ¿no? Esa sería mi edad, ¿de acuerdo? Claro, muy bien, chicos, muy bien, ¿no? 65. Antes, acuérdate ya, chicos. Y esto se parece mucho a los problemas, también te decían problemas. Hay un problema clásico en promedio que te dicen, ¿no? Las edades, 5 personas, ¿no? Es tanto y si estas edades son mayores, ¿no? O son mayores de 24 y así, ¿no? Que es lo mismo, ya, es lo mismo. Entonces, es parecido a esto. Ya sabes, cuando te piden de edad máxima, haces que lo demás sea el mínimo. Por eso, oye, ¿qué pasa si me piden a mí que sea edad mínima? Si quieres que este sea edad mínima, lo demás tiene que ser máximo, ¿ya? Y para que tú oyes la edad mínima, no te van a decir que todos aciertan 25, 25 ciertos amasas, pues, ¿no? Te van a decir lo contrario, ¿no? Que lo máximo que pueden, que pueden acertar es que sean 25 tiros. Y ahí sí podías hallar el máximo aquí, ¿no? Para que es el mínimo. ¿Ya? A ver, esto de acá también igual lo vamos a corregir. A ver, acá, aciertos, aciertos, acá vi que falta un E y ya, ya está, alguien más, algo más, algo más, no, listo, sigamos. Vamos, vamos con la pregunta número 6, ya, número 6, ya, antes de entrar a las 6, miren, chicos, miren este, miren este problema, me dice, si el promedio de 20 números es N y el promedio de 30 números es N más 5, además el promedio de los 50 números es 20, allí el valor de N. Miren, miren, ¿cómo haremos esto? Ya, miren, miren cómo hacemos esto, miren. Si yo calculo, me dicen el promedio, se está refiriendo al promedio aritmético, ¿no? Ya, miren por acá. Miren. Uy, me salió la respuesta. Ya, a ver, mira, yo voy a decir que de los 20 números sean estos números, ¿ya? De estos 20 números sean estos, las cantidades, a 1, a 2, hasta a 20, ¿ya? Si yo lo aplico, su promedio sería la suma de ellos sobre 20, ¿no? Sobre 20, ¿no? Y el promedio es igual a N. Y si yo mando a multiplicar, tendríamos que la suma de estos 20 números, ¿no? La suma de estos 20 números es como 20 por N. ¿De acuerdo? Ya está. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. El promedio de otros 30 números es N más 5. Yo voy a decir que esos 30 números sean B1, B2, B3, así hasta B30. Si yo saco su promedio, que sería la suma de ellos sobre 30, me tiene que dar el promedio que dice aquí, que es N más 5. ¿De acuerdo? Y si yo mando a multiplicar el 30 por él, tendríamos la suma de estos 30 números, ¿no? No, tendríamos la suma de esos 30 números, ¿ya? Ya está. A ver, o sea que la suma de los primeros 20 números es 20 por N, y la suma de los 30, de los otros 30 números es 30 por N más 5, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? El promedio de los 50 números. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo quiero ya los 50 números, ¿qué tendría que hacer? Sumar estos 20 primeros y sumarlo con los otros 30, ¿no? Entonces, mi promedio sería así, ¿no? No, mira, sumo los 20 que están aquí y sumo los 30 que están por el otro lado. Lo divido entre 50, ¿no? Que viene a ser la suma de los 20 cantidades más los 30 de la cantidad. O sea, el total de cantidad sería 50, ¿no? Yo lo estoy viendo como 20 más 30, ¿ya? Ahora, esta suma de aquí yo lo tengo. ¿Cuánto vale? 20N. Lo voy a reemplazar. Y también tengo esta suma, que eso me sale 30 por N más 5. Dice que si yo saco el promedio de los 50, ¿cuánto es su promedio? Me sale 20. Puedo ser igual a 20, ¿no? Ya está. Mira. Entonces sería 20N más 30N más 5 sobre 20 más 30 es igual a 20. ¿Qué puedo hacer aquí? Profesor, acá puedo simplificarse, ¿no? ¿No? ¿Simplifica o simplemente multiplica, pues, no? 20N. 30N. 30 por 5. 150. La suma 50 pasa a multiplicar con el 20, ¿no? Acá me vale 1.000. ¿No? 1.150 pasa a restar. Y 20 más 30 me sale 50N, ¿no? Acá esta resta me sale, si no me equivoco, 850. 50, ¿no? Y el 50 pasa a dividir. Ah, eso me sale igual a 17. Mira. Ya ya el valor de N. Me estaban pidiendo el N. Mira qué tuve que hacer. Me daban el promedio de un grupo y luego el promedio de otro grupo. Y al final me pidían el promedio total, ¿no? De todos los números. ¿No? Y la restación era de esta manera. Ahora, esto aquí se pudo haber hallado de otra manera, chicos. ¿Cómo, profesor? Con el promedio ponderado. ¿Qué es el promedio ponderado? Pues es una aplicación, ¿no? O se deriva del promedio aritmético. Es cuando yo voy a... Vamos a ponerlo. Acá está. ¿Ya? Es un caso particular del promedio aritmético. ¿No? El cual se va a originar cuando una cantidad se debe considerar una o dos más veces. O sea, lo que dice, ¿cómo dice aquí, no? No, mira. Me dice, me dan, cuando me dan un promedio, o sea, me dan el promedio de una cantidad de números y me dan otro promedio de otra cantidad. Y al final yo quiero saber el promedio total, ¿no? Entonces, cuando me dan a mí, así, cantidades con su promedio y yo quiero hallar el promedio aritmético, lo podemos hacer por el problema ponderado que es más fácil y es más rápido. ¿Ya? En este caso, el problema ponderado yo tengo que considerar esto, ¿no? El ponderado, o bueno, para ayudar el ponderado, a mí me van a dar las cantidades, ¿no? ¿Cuántas cantidades hay por grupo? Y de esas cantidades me van a dar su promedio, ¿sí? ¿De acuerdo? Su promedio. ¿Cómo sería el problema ponderado? Así, mira. Vas a multiplicar cantidad por promedio, cantidad por promedio, y así multiplicas cada uno de ellos y lo sumas. Y lo sumas, ¿ya? Y lo divides entre el número de cantidades. En este caso, sería aquí, ¿no? Número de cantidades. ¿Ya? Mira, del ejemplo anterior, ¿te acuerdas que te decía esto? ¿No? Mira, más rápido. ¿Qué te dice? El promedio de 20 números es N. Y el de 30 es N más 5. Mira, acá me hablan de cantidades y promedios, ¿ya? Una cantidad de 20 números tiene un promedio de N y 30 números, otros 30 números tienen un promedio de N más 5. Mira, cantidad de promedio, cantidad de promedio. ¿Puedo aplicar el ponderado? ¿Cuánto aplicamos el ponderado? Sería 20 por N más 30 por N más 5. Y abajo va la suma, ¿no? 20 más 30 por N. Me dice que ese promedio, ¿cuánto era? 20, ¿no? Con esto podemos ser el N. ¿No? 50 pasa a multiplicar a 1.000. Mira, me salió lo mismo que el ejemplo anterior, solo que esto de aquí está un poco más pequeño, ¿no? Más rápido su resolución. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahora, chicos, cuando tú ves que me piden el promedio aritmético de un grupo que tiene su promedio y otro grupo que tiene su promedio, de frente aplica ponderado, ¿ya? Aplica ponderado. Ahora, este ponderado no solamente se aplica ahí, también se aplica en las notas de la universidad. A ver, ahí está, ¿no? Este ejemplito aquí. Chicos, en la universidad es otro mundo, ¿ya? Si tú pensabas que tus promedios iban a resultar o iban a salir sumando tus notas y dividiéndolo entre el número de cantidades, tu nota de promedio, no, estás errado. En la universidad es totalmente diferente. En la universidad, el promedio, la nota que voy a sacar por semestre de cada curso, se saca por ponderado, chicos, ¿ya? Ahora, por ahí me dicen, profesor, ¿qué es crédito? Miren, por ejemplo, acá me dicen, ¿no? Un estudiante de ingeniería de la universidad de San Marcos que cursa el primer ciclo obtuvo las siguientes notas. Hallar su promedio ponderado. O sea, en otras palabras, me dicen, hallar su promedio por su ciclo. ¿Cuánto sacó en el ciclo? Miren, sus cursos de ingeniería. Mate 1, física 1, química 1, economía y redacción. Economía, nunca he visto una ingeniería que lleve economía, a menos que sea, este, a menos que sea industrial, que llevan matemática financiera. Pero debe ser. A ver, miren. Bien, estas son las notas que van a sacar normalmente. Bueno, que sacas tú, ¿no? Que son tu promedio normal, pues, ¿no? Tu promedio aritmético que por curso sacas. Pero en la universidad no te, no te califican por curso. Te califican por ciclo. ¿Cuánto sacó por ciclo? O sea, esta nota aquí, obviamente tú vas a sacar por curso, ¿no? Eso no hay problema. Esto es igual que el colegio. Pero en la universidad no le interesa por curso, le interesa por ciclo. ¿Ya? Le interesa por ciclo. Por ciclo. ¿Y cómo sacan, profesor, el promedio por ciclo? Ah, con todas las notas y con los créditos que hay acá. Profesor, ¿y qué es? ¿Y qué es este? ¿Qué son créditos? El crédito viene a ser el peso que tiene cada curso. En otras palabras, la importancia que tiene cada curso. Obviamente, si estamos en ingeniería, ¿qué curso va a pesar más? ¿Qué curso va a importar más? Obviamente el de matemática, ¿no? Por eso que tiene un peso de 5. Una importancia de 5. ¿No? Como también en la física tiene 5. Como también en la química tiene 5. Bueno, economía y matemática no importan mucho. Por eso le tiene 2. Y mucho menos redacción, ¿no? Ahora tú dirías, ah, su profesor en redacción sacó 19. Bueno, chicos, te pregunto. Si el curso aquí pesa menos, ¿tú crees que va a ser difícil? No, va a ser fácil. Por algo tiene 19, ¿no? Claro, si no. Ahora mira matemática. 12. Y eso, mira. Y eso, normalmente, ¿qué dirías? Si el sacar 12 es como ya, es como sacarte tú un 18 en el colegio. Porque no es que sea difícil. No es que sea difícil, chicos. Solamente es que tienes que dedicarles más tiempo. ¿Ya? Entendida. Por ejemplo, acá yo veo 12, 11, 14. Ya. Esto, al parecer, es de un chico que sí estudia bien. Porque, por lo general, los chicos cuando ingresan, como chocan con la realidad de la universidad, algunos, bueno, la mayoría jalan, ¿no? Pero si tú le pones empeño, lo puedes aprobar, no hay problema. ¿Ya? Y miren, como le dije, ¿no? Esto viene a ser el peso que tiene cada curso en esta carrera. ¿Ya? Ahora tú dirás, profesor, ¿cuál sería mi promedio aquí de ciclo? Bueno, si estuviéramos en colegio, sería 100, ¿no? Estaríamos sumando, ¿qué cosa? Las notas, ¿no? 12 más 11. 12 más 14 más 15 y más 19. Y lo todo lo divido entre 5, ¿no? Porque son 5 notas. Acá me sale 33, 33, 33 más 14, eso me sale 47, ¿no? Perdón, acá es 23, 23. 23 más 14, eso me sale 37. 37 más 15, eso me sale 52. Y más 19, eso me sale 71. ¿De acuerdo, chicos? ¿Están todos de acuerdo conmigo, si no? 71, ¿no? 71. Y lo divido entre 5. Y esa división me va a salir a mí algo de 14,2. Ojo, 14,2. En ingeniería es un buen promedio. Es un buen promedio, 14,2. Ya, si sacas este promedio ponderado, estarías entre los 30 primeros, por ahí, 20 primeros, ¿no? Sigamos. Entonces, mira, este sería mi promedio aritmético, ¿no? Si estaríamos en colegio, ¿no? Pero como te dije, en la universidad no se califica por aritmético, se califica por ponderado. ¿Por qué? Porque tú cada ciclo que vas avanzando, los cursos van a ser diferentes. Y si son diferentes, este, la importancia o el peso va a dependerse, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ya estés en los últimos ciclos, todos los cursos no son de carrera. Y habrá una que otra que viene a ser, ¿no? Digamos, un curso que deberías saber nada más, ¿no? Y esos son los que tienen menos peso. Entonces, esto va a depender, ¿no? Va a depender de qué carrera vayas. Ahora, mira. En el caso de la universidad, mira cómo sería. Mira. En la universidad, saca ponderado. ¿Cómo es ponderado? Ya sabes, ¿no? Multiplicar. ¿Te acuerdas que nosotros vimos cantidad con promedio? Ya. Y en este caso, es diferente al crédito. Voy a borrar esta parte. Es como si el crédito, también le llamamos, ¿no? Crédito, también le llaman peso, ya. Otro le dicen peso. Ya, peso. Es como si esto de aquí fuera la cantidad y la nota sea el promedio. Ya. En este caso, el peso crédito es como si fuera la cantidad. Cuando hablamos de notas, cantidad y el promedio fue la nota, ¿no? Es como sería el promedio ponderado aquí. Así. Uy. A ver. Ya. Acuérdate, ya. El aritmético fue 14,2, ya. Lo voy a borrar, ya, chicos. No me interfiera. El aritmético fue, por acá lo pongo, 14,2. Ya está. Mira, vamos a sacar el promedio ponderado, ya. ¿Cómo sería? Multiplicamos nota por crédito. Nota por crédito, no. Y todo eso lo voy a sumar. Lo sumo. Y abajo, ¿quién va? La suma cantidad, ¿no? En este caso, la cantidad de acá vienen a ser los créditos, ¿no? Sería 5 más 5 más 5, más 2 más 1. Ya. Listo. Que lo que voy a hacer es solamente calcular, ¿no? Acá me sale 60. Acá me sale 55. 70. 30. Y 19, ¿no? Ahí está. Abajo la suma me sale 18. Sumo todo lo de arriba. Lo de arriba me sale. Oye, repite. Ya, no importa. Sumo todo de arriba. Arriba me sale 174. Y abajo me sale 18, ¿no? Y solamente divido. Mira. ¿Cuánto es la división? La división me saldría, ¿cuánto? 13. Exactito, 13, mira. Mira, chicos. En el médico me salía 14,2. En el ponderado me sale 13. Al alumno no le conviene esto, ¿no? Claro, porque estaría sacando menos promedio, ¿no? Pero así es que se califica en la universidad. ¿Por qué? Porque cada curso tiene un peso importante, un peso especial, ¿no? Que va a depender, ¿no? Por eso yo te recomiendo a ti. Cuando vayas a la universidad, cuando vayas a la universidad, enfócate más en los cursos que pesan más. Mientras que los cursos pesan más y tú sacas mejor nota ahí, tu promedio va a subir. ¿De acuerdo? Imagínate que acá estuviera un 16. Uy, su promedio sería más. Gente, cuando tú estés en la universidad, trata de sacar más nota en los cursos que tienen más créditos o que tengan más peso. ¿Ya? Imagínate que si acá, imagínate si en el aritmético te hubiera salido 11. En aritmético, ¿eh? ¿Tú crees que el promedio te ha salido 11? ¿No? Te va a salir un 10,1 o un 9,8. Y, ojo, la universidad no lo redondea. Ah, profesor, 9,8. Ah, entonces tengo 10. ¿Lo redondea? No, no, no. La universidad no se redondea. Está con sí, con decimales. Y el día que tú salgas a la universidad, te sale con decimales. ¿Ya? Así que ese es el consejo que te puedo dar cuando ingresas a la universidad, chicos. Enfócate más en los que. Ahora, no discrimines, no discrimines ningún curso, ¿eh? No, no, no. O sea, aprueba a todos. Pero dedícate más en los cursos que tienen más créditos. Pero por lo general son los que más trabajo te van a dar. Pero si sacas, si eres empeñoso, no puedes pasar, no hay problema. Chicos mío, no tengan miedo. ¿Sabes por qué, tío, que no tengan miedo? Mira, cuando tú estés en la universidad y avances un ciclo y veas problemas de academia, estás así. Uy, esto es fácil. Vas a ver, es que tú tienes que quemar etapas, chicos. La academia no es lo mismo que el colegio. La academia es más difícil que el colegio. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque tú tienes que quemar la etapa escolar. Cuando tú tienes la universidad y estudias tu primer ciclo, vas a aprender cosas nuevas. Y cosas más, cosas, este, o cosas, o vas a, o te van a enseñar maneras de poder resolver problemas más rápido. Y cuando a ti te hagan un problema de academia, te decís, ah, no, este es facilito. ¿Por qué? Porque estás quemando etapas. Una vez que te das en la universidad, universidad es otro ambiente. Tú empiezas a estudiar en la universidad y lo de la academia te va a parecer facilísimo. Ya, así que no, no, no tengas miedo, chicos. Todos han pasado por eso. Ya, y ojo, el hecho que tú has ingresado primer puesto, digamos, en tu carrera, eso no te asegura que también serás, seguirás siendo primer puesto en tu universidad. Por ejemplo, yo te digo, en mi caso, cuando yo ingresé, yo conozco, yo me hice amigo del primer puesto, del primer puesto de, de, de mi carrera, ¿no? El que salgo primer puesto, ¿no? ¿Y qué crees? Cuando terminó el primer ciclo, jaló tres cursos. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente, pues, la academia con la universidad. A él entró y le chocó. Le chocó esta universidad y jaló tres cursos. Cosa que después, el siguiente ciclo ya se niveló, ¿no? Estudió más y, bueno, se niveló. Pero así es, chicos. A veces te puede chocar, a veces no. Pero cuando tú ingreses, no, no te creas, ay, ingresé, ya no pasa nada. No, 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 tienes que ser constante, ¿ya? Lo difícil es eso, lo difícil es mantenerse. Ingresar es fácil, pero mantenerse es lo más difícil, ¿ya? Así que te digo solamente para que tú tengas una idea y ya vea, cuando entres a la universidad, ya sepas qué hacer, ¿ya? Sigamos por acá, chicos. Vamos por acá. Antes de no ver el tiempo. Me dice nueve. La nueve, ¿ya? Porque también tiene que ver con promedio ponderado. Me dice, un estudiante de la San Marcos, al finalizar el ciclo, observó que las notas obtenidas en las cuatro prácticas calificadas que rindió en el curso de matemática 1 son 10, 12, 8 y 14. Ya, mira, esas son sus prácticas calificadas, ¿ya? Acá solamente está hablando de un solo curso, de Mateo 1. Y me dice que en sus prácticas calificadas, que fueron cuatro, sacaron estas notas. Además, en su examen parcial obtuvo 10. Y me preguntan, ¿no? ¿Qué nota debe sacar en el examen final para que obtenga un promedio de 12? Si el sistema de calificación es el siguiente. Acá está el sistema de calificación. Uy, ya. Bueno, de ahí va a aparecer el cuadrito, ¿no? Donde está el examen final, el examen parcial y las prácticas, ¿no? Me dice que hay que tomar en cuenta de que solo se considera la nota de tres prácticas y se no es la más baja. Ah, ya mira, te explico así. Acá, en Mateo 1, ha dado cuatro prácticas, ¿no? Que son 10, 12 y 14. Esas son sus notas de sus cuatro prácticas, ¿no? Y me dice aquí, que también sucede en su universidad, hay unos profesores para ayudarte diciendo, ya chicos, de esas cuatro prácticas que ustedes han dado, la nota más baja se va a eliminar. Y solamente tu nota o tu promedio de prácticas va a ser de las otras tres altas. ¿De qué haces aquí? Mira, porque yo tengo acá cuatro prácticas, saqué 10, 12, 8 y 8 y 14. Como solo se ha consistido a tres y se elimina en la más baja, o sea, esta de aquí se va. ¿De qué decir que mi promedio de prácticas va a salir de quién? De esas tres, ¿ya no? Entonces yo saco mi promedio, 10 más 12 más 14. Uy, acá también le he puesto en T4. De esas en T3, ¿ya? A ver, a ver, acá me equivoco yo. Tres, ¿no? La suma me da 36 en T3, eso me sale a mí un valor de 2, ¿no? De qué decir que mi promedio de prácticas viene a ser 12. Entonces según el cuadro que me dan por aquí, dicen que el promedio de prácticas tiene un peso de 1, el examen parcial tiene un peso de 1, y el examen final tiene un peso de 2. Entonces voy a colocar aquí las notas. En mi promedio de prácticas ya saqué mi promedio, es 12. Mi examen parcial me dice que tuve 10, y me preguntan cuánto tengo que tener en el examen final, no lo sé, lo pongo X, para que mi promedio al final todo me salga 12. Entonces si me dicen, si me están dando peso, quiere decir que aquí yo tengo que aplicar promedio ponderado, ¿no? Entonces aplico ponderado, que sería nota por peso, 12 por 1, 10 por 1 y X por 2, ¿no? Y abajo va la suma de pesos, ¿no? 1 más 1 más 2, ¿no? Sería ahí 4. Sumamos por acá. Ah, me dice que el promedio tiene que ser cuánto, 12, ¿no? Ya, este 4 lo mando a multiplicar, ¿no? Ah, acá está mal, yo le he puesto 36, no. A ver, vamos a corregirlo. Primero, acá, este es 3, ¿sí o no? Segundo, acá sería 12 por 1, 12 por 10, por 1, ya, sería 4, ¿sí o no? Que sería 48, ¿estamos de acuerdo? No, sería 12 más 10, sería 22, ¿sí? Pasa a restar, acá me sale 26. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No temes la Gs, no temes la Gs, no temes, ella está a 26, ¿no? Y ahora sí, paso a dividir entre 2, y la respuesta me sale igual acá a 13. Esa sería mi respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Estamos bien ahí? Está bien eso sí, ¿no? Ya está. Ahí me falta nomás. Ahí se me pasó, chicos, disculpen. Ya, eso me sale igual a 13, ¿no? También tendría que sacar 13 para que pueda, para que me pueda dar eso, ¿no? Vamos con la siguiente, que es diferente. A ver, rapidísimo, chicos, rapidísimo. Bueno, esto aquí es sencillo, ¿ya? Te voy a explicar esto porque quiero, porque me interesa más explicarte el siguiente problema. Me dice, Juan, viaja de A y B. Viaja de A y B, y dice, y recíprocamente de B a A, o sea, primero viaja aquí, y luego vuelve, ¿no? Dice, con velocidades medias de 30 y 60 millas por hora. 30 millas por hora, ¿no? Es un tiempo que yo no sé cuánto lo va a hacer. Y luego vuelve, dice, ¿no? Vuelve de B hacia A, con una, con una velocidad de 60 millas por hora. Que tampoco sé el tiempo, ¿no? Que lo voy a poner tiempo T2. ¿Qué me está pidiendo? Haya la velocidad media del viaje, o el viaje completo, ¿no? Me piden la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Te pongo aquí. La velocidad media, o la velocidad promedio, se calcula como la distancia total que ha, que ha recorrido este coche, sobre el tiempo total que le ha tomado en recorrer, al ir y a regresar. Profesor, ¿y cuánto sea la distancia? Bueno, como yo no sé cuánta es la distancia, le estoy poniendo que sea un valor de D. Entonces, al ir, recorrió D. Al regresar, recorrió otra vez D. O sea, en total, ¿cuánto ha recorrido? Dos de Sion, ¿no? A ver. Antes de hacer eso, dos de Sion. Vamos por aquí. Dos de, ¿no? La distancia total sería dos de. Tanto con la ida y la vuelta. Ahora, ¿cuál sería el tiempo total? El tiempo total sería la suma de el tiempo que se estudió al llegar al B y luego al regresar, ¿no? Que sería T1 más T2, porque yo no conozco esos tiempos, ¿no? Profesor, pero si no conozco esos tiempos, ¿cómo podría yo hallar la velocidad promedio? Fácil. Tú sabes que por física, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Si yo quiero hallar el valor del tiempo, ¿qué hago? Fácil, profesor. La velocidad la mando a dividir a otro lado, ¿no? Distancia sobre. Ya, eso es lo que vamos a hacer acá. Ya, eso vamos a hacer acá. El tiempo 1, ¿aquí qué vale? ¿No? O mejor así, ¿no? O lo podemos explicar también así, ¿no? Esto aquí. Esta es velocidad, distancia y tiempo, ¿no? Igualito. Mira, si yo lo mando, él la multiplica, él lo manda a este lado y el otro pasa a dividir, tendremos que el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad, ¿no? Voy a borrar esto. Para hacerlo de frente, ¿no? Acá igualito, ¿no? La distancia, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Y yo puedo indicar que el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Mira, tengo los tiempos sobre distancia, sobre velocidad, distancia sobre la velocidad y eso es lo que voy a romper acá, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que la distancia total es 2D? Ya va a jugar la suma de tiempos, ¿no? ¿Cuánto valen los tiempos? Él vale D sobre 30 y él vale D sobre 60, ¿no? Ya está. Calculo esto aquí. Acá puedo eliminar, mira. Se van los D, ¿no? Porque todos tienen D, se va. Acá calculo 60 más 30. Eso me da 90, ¿no? A ver, acá sería 90 y abajo sería 30 por 60 me da 1,800. Si tú haces acá medios extremos, medios extremos, 2 por 1,800, 1 por 90. ¿Todo eso me sale cuánto? Un valor de 40 millas por hora. Eso lo puedes tú verificar, ¿ya, chicos? Pero así vamos a hallar la velocidad promedio, ¿ya? Distancia total sobre el tiempo total. La distancia, ya sabes cuánto vale. Un D y acá otro D, ¿no? Y abajo va la suma de tiempos. ¿Cómo expresa el tiempo? En función del D y la velocidad. Porque el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Su distancia es D, su velocidad es 30. Y así, ¿ya? Y lo reemplazas y te sale todo. De alguna manera, se va a hacer la pregunta número 10, ¿ya? ¿Qué me dice? Un móvil de cuatro recorridos, de ida y vuelta, entre dos puntos A y B, cuyas velocidades están en la proporción. Mira, la velocidad de A es como 6, la de B es como 9, la de C es como 15, y la de D es como 18, ¿no? Me dice, en el cual, el producto, el producto de dichas velocidades es igual a 430 veces la velocidad promedio o la velocidad media. Si yo saco la velocidad media, a ver, de ahí ven, me dicen, esto va a ser así, ¿no? Va, regresa, va y regresa, ¿no? Va a haber cuatro tiempos diferentes, ¿no? Cuando digo, entonces, mira, ¿cómo sería la velocidad promedio o velocidad media? La distancia total, ¿cuántas veces ha ido? Una, regresa dos, tres, vuelve a ir y cuatro, regresa, ¿no? ¿Cuántas veces? Cuatro veces de Sion. Recorre primero aquí, un D, luego regresa, otro D, va, vuelve a ir, D, y regresa, otro D. Son cuatro de Sion, ¿no? Y abajo, ¿el tiempo qué sería? Sería tiempo uno, más tiempo dos, más tiempo tres, más tiempo cuatro, ¿no? Y así, ¿no? Tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres y tiempo cuatro, ¿no? ¿Cómo expreso yo esos tiempos? La distancia sobre la velocidad, Sion. Como acá ya tengo las velocidades, sería distancia sobre velocidad, pongo sobre seis, sobre nueve, sobre quince, sobre dieciocho, y listo, solamente calculo esto y me salió la velocidad promedio, ¿no? Acá, como te dije, se van los D. Y, mira, para poder calcular la suma de toda esta fracción, lo voy a homogenizar. Se lo multiplico por quince y arriba por quince, me sale noventa y quince sobre noventa, ¿no? Acá igual, por diez por diez, me estoy homogenizando, A él por seis por seis y al cinco por cinco, mira, homogenicé, ¿ok? Para que aquí la suma sea más rápida, ¿no? Sumo las fracciones, sería treinta y seis sobre noventa, haciendo medios extremos, todo eso me sale en una velocidad promedio de diez, ¿sí o no? Luego, reemplazo aquí, ¿sí o no? Me dice que el producto de estos cuatro es igual aquí a cuatrocientos treinta y dos veces, ¿quién? La velocidad promedio. Ojo, ojo que acá lo estoy poniendo K, ¿por qué? Como las velocidades están en función de K, la velocidad promedio también tiene que estar en función de K, pues se lo pongo sobre K, ¿ya? Y aquí, mira, solamente simplifico, se va un K, se va un K, aquí saco dieciocho, dieciocho aquí, me sale veinticuatro, y luego saco aquí sexta, sexta y sexta, me queda tres, perdón, cuatro, y aquí solo me dejaría así, ¿no? Me quedaría, a ver, ah, saco este quinta, quinta tres, quinta me queda dos, ¿no? ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría K por nueve K por tres K, ¿no? K por nueve K por tres K, acá se fue todo, y me queda cuatro por dos, nada más, ¿no? Y listo, mira, factorizo o K por K por K, eso me sale K al cubo, o cuatro por dos, ocho, nueve por tres, veintisiete, paso a dividir, y ya tengo que K al cubo, es ocho sobre veintisiete, y cuando tengo el valor de K, ¿no? El valor de K vale dos tercios, sacando raíz cúbica a todos, ¿ya? ¿Qué me está pidiendo? La distancia entre A y B, antes de eso voy a hacer así, mira, la distancia se calcula como velocidad por tiempo, ¿no? Si yo digo esto de esta K, aplicando el primer tramo, ¿cuánto es la velocidad? Es seis K, Seis por el K que vale dos tercios. Por el tiempo, si me dice que para el primer recorrido empleo 30 segundos, o sea, el tiempo sería treinta, ya está, simplificas, y ahí calculas todo, y te sale, ¿no? Y ahí me sale que la distancia es igual de ciento veinte, y listo chicos, esa sería la respuesta. Bien, nos quedamos ahí, nos vemos la próxima, la, la, la siguiente semana.